Santo, Dinel, báilame despacio No mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio No mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Si te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super petit, elite, mi first peak Actriz con los demás pero para mí Pamela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que tráeme todo esto aquí Yo no quiero amores Solo estos calentones Al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones Y varían las opciones Nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento Baila lento Posella por dentro Demuéstrame tu talento Todos te quieren Pero yo los ahuyento Me gusta como está No necesito aumento Báñame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Y es que tú eres un misterio, ma Dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En noventa grados Pa' que cojas vuelo Partido de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' crearte Ni pasó trabajo Mandé una diosa pa' acá abajo Todas mis regalos Le puse una velochum Pa' que se vaya a todos los malos Báñame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Ah, Santos Dinel Daini Revolucionario Déjame saber Si te vas conmigo con Dinel Si te vas conmigo con tu Más